Bueno, en realidad se trata de lo mismo de siempre, de un conflicto interno entre ellos en la plata, en donde IOMA, entre comillas, haciéndose siempre los paladines de la justicia y de la transparencia, descubre sobreprestaciones o servicios que nunca se prestan, a través de sobreprecios, sobre licitaciones, pagos de coimas y todas estas cosas que venimos padeciendo, la sociedad viene padeciendo, la sociedad bonaerense, los afiliados al IOMA vienen padeciendo desde hace años, esto no es de ahora, lo padeció el IOMA con las Caleia, que era el director con Scioli, que se fue de la dirección ejecutiva con innumerables juicios que no sabemos cómo terminó, hubo funcionarios que estuvieron detenidos y presos, y en 12 años también de gobierno kirchnerista, o sea, esto no es de ahora, cada vez que cambia un gobierno se descubre corrupción en el IOMA, entonces se pasan la factura uno al otro. Ahora, los que padecen esto son los afiliados del IOMA y los profesionales, en este caso los médicos, porque hay otros profesionales de la salud. Ahora bien, el director ejecutivo actual, Homero Giles, saca un comunicado antes de ayer para aclarar la situación, y en donde expone que el IOMA siempre mantiene la libre elección del médico por parte de los afiliados, y yo le quiero decir, con todo respeto al señor Homero Giles, que no es así, porque los médicos actuales, o sea, le pueden dar la libre elección al afiliado, pero el médico no tiene la libre elección de atender a los afiliados del IOMA, ¿por qué? Porque tenemos que estar adheridos compulsivamente e inconstitucionalmente a FEMEVA, porque hay miles de médicos, en la provincia de Buenos Aires hay 55.000 médicos aproximadamente, entre 55.000 y 60.000 médicos actualmente, empadronados. Hay miles y miles de médicos que no están adheridos a FEMEVA, ni a los círculos, es decir, FEMEVA representa a los círculos de las asociaciones médicas. Y los médicos que no están adheridos a FEMEVA no pueden atender por IOMA. No pueden atender por IOMA. Claro, porque los que atienden por IOMA, les facturan a IOMA por intermedio de FEMEVA, es un sistema. Claro, es una acción coaxuartiva, una terciarización innecesaria para miles de médicos que no quieren estar, además, voluntariamente, no quieren estar adheridos a FEMEVA. Yo no quiero estar adheridos a FEMEVA, no quiero los círculos, no es que no lo quiera porque no lo quiero. No tengo ganas de estar adherido a círculos porque considero que es para mí progreso y en mi vivir profesional es innecesario. Y mi filosofía profesional, no quiero estar adherido a FEMEVA ni a los círculos porque no me interesa. Entonces, esa individualidad y esa libertad del médico hoy está coartada, hoy y desde hace años.